En las últimas 24 horas, mediante el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 274 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos y en ocasiones de ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 257 minutos de tremor. El Centro Nacional de Prevención de Desastre exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. La dependencia federal indicó que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2.